No la conocíamos, ella era nueva, muy poco tiempo que está en el barrio, entonces no teníamos trato más de verla, salir y entrar y nada más. Salían, se iban, volvían y listo. Y bueno, este chico debe pagar si es que hizo esto, o sea, todo es un supuesto, no sabemos. Si bien dijeron ayer, las policías que estuvieron acá, es que no se sabe qué es lo que pasó con él, si fue violencia de género, si fue... no, no se sabe. Era tres semanas que ellos vinieron acá, un mes más o menos. Bueno, son chicos que no hablaban con nadie, así pasada a comprar, un buen día, unas tardes nada más. Venían en moto o en autito rojo. En la calle solamente así de pasada que iban a comprar o algo así. Es un barrio muy tranquilo y de repente aparecen unos chicos nuevos y te encuentras que te levantas y te encuentras lleno de policía. Ellos son vecinos nuevos acá en el barrio. Y Santiago, el señor que vivía, es una persona mayor, no hay nada que decir de él, aparte de ser un señor descapacitado, enfermo. A ellos se los vio un par de veces únicamente, pero así, de pasada. Era una pareja normal, no todo normal. No podemos decir nada porque nunca se vio nada acá, ni tampoco vimos actitudes raras, ni pelea, ni disturbio, ni nada. Acá es un barrio re tranquilo. La verdad que todos asombrados, no entendíamos lo que pasaba porque ve así como puede ver acá, es todo tranquilo. Acá nunca pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!